Evidente ante la vergüenza ajena del ser, del estar y de lograr para todos los demás, como todas esas bombas sobre Bagdad en el día mágico que yo pasaré con él. Escalofríos por hacerle feliz, era como era, todo seguido, todo de golpe. Bueno, pues estamos al día siguiente porque ya me enrolla como un mono, y claro, con el comunicativo, con todo el mundo, porque esto es algo que se tiene que expandir. O sea que compartir este vídeo. Bueno, estás un poco torcida, a raíz de ese apretón fuerte de manos, que yo incluso en ese primer momento no acabo de, digamos, encajar, incluso llegué a pensar que estaba en un estado un poquito extraño, pero la verdad que me quedé bastante petrificada. Entonces, claro, si te reciben con esa efusividad, pues hablo con un amigo y me dice de proponerle la venta a su mujer. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo voy a informar con toda la confianza del mundo a esta individua. Y en el momento que yo le pico la puerta a esta chica, y fue un par de días después, me lo recuerdo muy bien, le digo de subir a mi casa, y yo en cuanto ella me abre la puerta, yo la noto súper extraña. Súper extraña como con un miedito irracional. Muy raro.